¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Después de haber hecho la misión más desesperante que me haya topado en todo este título Pero bueno, esa ya es historia del pasado Ahorita mismo me dirijo a la siguiente misión que está ya en ese punto azul que dice Enredado en azul, creo que sí, creo que eso es lo que dice Si no me equivoco, si sé leer correctamente Que a veces me falla, pero si sé leer correctamente Creo que dice enredado en azul Vamos a ver de qué se trata, de una vez El resumen de la misión dice Resumen de la misión Con la cueva a salvo Y la carnada preparada para las tropas de Dirra Belor Rico prepara a sus camaradas para asaltar la torre del mando central de Corda Dracón Una batalla descomunal que decidirá el destino de Insula Draco Lo espera ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a hacer... ¡Ah! ¡Ya me estampé! Rico, no te entretengas leyendo las cosas cuando vas volando ¿Sabes? Por eso no es bueno estar mensajeando Cuando vas conduciendo Y mucho menos cuando vas volando, Rico Eso es lo que te pasa Te embarras en el pavimento Aquí está la misión Y vamos a entrar sin más rodeos A este punto Vamos a entrar sin más rodeos El día de ayer, para los que no lo sepan Porque olvidé publicarlo en las redes sociales Pero yo creo que ya la mayoría lo sabe Publicó un video de Street Fighter V Que acababa de salir antier Y ayer subí un video por aquí No se lo pierdan El análisis de la central muestra un núcleo de Bavarium desprotegido No parece una construcción estable No creo que eso sea una mala noticia, Dima ¿Y si desestabilizo el núcleo? Aniquilaría la base entera Bien Mario ¿Revelaste los planes a Sheldon como hablamos? Tendrías que haberme visto Sheldon Rico quería decirme que vamos a atacar la central eléctrica Para que lo sepas Gracias, compadre Está bien tonto Un agente de contrainteligencia Mario Frigo Di Ravelo usará toda su fuerza contra nosotros Cuando rechacemos a los militares Entraré en la central Justo a tiempo Así se hace Esto es emocionante ¡Por fin pasamos a la ofensiva! Ese Mario está bien estúpido Pero bueno Lo bueno es que le pasó la información a Sheldon Pero no creo que Sheldon No sé si Sheldon se habrá comido el anzuelo Yo creo que sí Lo vio demasiado obvio Sheldon lo vio demasiado obvio De eso de que Estos quieren que le diga a Di Ravelo Así que le voy a decir Así lo vio de obvio Bueno, como sea Basta de rodeo Uy, un helicóptero Justo lo que necesitaba Porque está lejos el objetivo Así que Voy a subirle un poquito más de volumen Y vámonos para allá Creo que me pasé de volumen Primero Primero le falta Y ahora me paso ¡Hijo! No veo por dónde voy Con permiso ¿Cómo gira el helicóptero? Ah, ok Es que ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Me lo reventaron! ¡No! ¡No! Me voy Me largo de aquí Híjole La batalla está de aquel lado Creo que primero Debí haber desactivado Los antiaéreos Pero son gajes del oficio Ni modo Aquí hay otros helicópteros Igual podría robarme Alguno de esos Pero creo que ahorita Lo importante Es llegar hasta acá Llega hasta el campo de batalla Sí, no me puedo entretener allí Porque Nos pueden estar ganando Ventaja y todo Así que tendré que usar Mis habilidades Aéreas Propias Sin helicópteros Sin aviones Sin trampas ¿Estos son aliados? Sí, son aliados Sin trampas Tengo que irme Yo solito Así Y Gancho Y luego vuelo Bien Bien hecha Esa maniobra Hola Un helicóptero Que me presten O que me regalen Lo que sea Las donaciones Casa enemigo destruido No sé cómo se destruyó Pero bueno Está destruido Igual me llevo este helicóptero Igual me llevo este Róbatelo Róbatelo rico Andale Al cabo es de nosotros Es color azul Tiene que ser nuestro Y los antiaéreos De aquí De esta zona Creo que sí No están activados Así que La tengo fácil Aquí la tengo fácil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dar la vuelta Bien Bien Falta poco Este creo que trae hasta misiles Este ¿Qué dispara? Este no dispara nada Se supone que debería Dis... Uy Uy Avión rebende Pero es un avión normal Yo quiero un caza De los que están allá Atrasito Y por qué no me prestan Un caza De los que están allá Atrasito Son los chidos Bueno, como sea Hay que llegar aquí Y sacar la... Las armas Empezamos a sacar los dientes Toma 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 Joder, pobres almas No sé lo que han de sentir Desde el momento En el que ven Que va cayendo rico Del cielo En ese momento Yo creo Se zurran, no sé Han de traer pañal Integrado Para esos momentos Oye Ya estás listo Para la batalla Sí, llévate pañal Por si llega rico Porque te va a meter Un susto Que no te imaginas Que no te imaginas Muerto Muerto Y estamos ganando La batalla Aquí en este sitio Ay, se zafó No, se alcanzó A levantar Aún con todo y eso Se alcanzó a levantar A ver Tú mueres Tú mueres Yo estoy a punto de morir Ah, mira Ya se lucharon Bien, amigos Bien Hasta que me ayudan A hacer algo, eh Por fin No son nada más Personas aquí Estorbando Hacen algo de provecho Vamos Falta uno Que se fue por allá Agárrenlo Agárrenlo Que estoy recargando Olvídenlo Llámenlo ¿Listo? ¿Quién más? Creo que ya fue todo, eh Aquí Dice que la batalla Está de este lado Uy, hay otra batalla De aquel lado Un caza Sí Definitivamente Ahora quiero un caza Ahora sí me lo puedo llevar Díganme que sí Díganme que sí me puedo llevar este Aquí la batalla Ya está ganada Al parecer Uy, dispara misiles Bien perrosos Ok, vámonos Vámonos ¿Cómo guarda las llantitas? Oh, aquí guarda las llantas Solo No es como GTA V Aquí las guarda solo Y supongo que para aterrizar También Eh Ha de sacar el tren De aterrizaje Solo Supongo, ¿no? Por lo menos eso Yo esperaría Que sacar el tren De aterrizaje Por sí solo Pero Eh Dudo mucho que tenga un lugar En el que aterrizar Y ese me siente ¿Dónde salió? ¿Por qué no dispara Metralleta? Ah, no se dispara Nada más que no se escucha Sí dispara Pero no se escucha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah, caray, no! Ya la regué Le estoy disparando A mi propio barco Qué tonto Qué tonto Le estoy disparando A mi propio barco Necesito protegerlo De quién De estos tipos Que están aquí El avión Me va a complicar Un poquito las cosas Así que Yo prefiero hacerlo A mi manera ¿Saben? Prefiero hacerlo A mi manera Me pego aquí Claro, si me dejan No como la vez pasada Les dejo un regalito Y luego me largo Y luego me largo Listo Reventó Ah, caray Venlo No empieces otra vez Con tus cosas, rico ¿Eh? ¿Que no le dejé una bomba? ¿Qué pasó? Según yo le dejé una bomba Y no explotó la bomba ¿Qué pasó? A ver Otra Otra Y otra por si las moscas, ¿eh? Vamos a dejarle más de una Más de una Y tú Ayúdame, ándale Hace algo de provecho Reventó Bien Este es el que yo quería reventar Y no reventó ¿Por qué? ¿Por qué no reventó? ¿Quién sabe? Pero Bueno, como sea Como sea Lárgate de aquí, rico Y explótalo Ya ¿No reventó? ¿De veras? Oye, pues sí Tiene buen tanque esta cosa, ¿eh? Vamos Así Vamos a ponerle la bomba No, ya se hundió ahora, sí Ya se hundió ahora, sí Pues Sigue disparando, creo No sé ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres? Muérete Ya, se murió, ¿verdad? Creo que sí Más enemigos en el mapa Más enemigos en el mapa Creo que ese es enemigo Sí Ese de ahí Es enemigo Enemigo ¡Uh! ¡No! ¡Uy! Por poquito Y este Ahí está Ahí está Matamos al Chopper Y aquí ¿Por qué tengo una bomba puesta? No sé qué reventé Tener una bomba puesta en algún lado Ya la reventé No sé por qué Oh, allá acaban de destruir Un helicóptero ¿Y ahora cómo carajos? Me voy a salir de aquí A ver No, pues Ya me quedé atorado Ve, no puedo A ver, tú el del barco de allá Grandote Allá, bien Eso era lo que yo necesitaba ¿Sabes? Un objetivo un poquito más Lejano Aquí viene este barco de acá Que es el que podría Darnos problemas Oye, tenemos un antiaéreo aquí Allí que está haciendo desastres ¿Eh? Desactivamos la protección De corda, dracón ¿Esto ya se reventó? Hay tres generadores dentro Creo que este ya Destrúyelos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué está sucediendo ahora? ¡Rico! El día de hoy Te están trolleando Demasiado estos barcos ¿Quién? ¿Quién es el chistosito? A ver, ¿dónde están las cámaras? Yo sé que esto es una broma De televisión ¿Dónde está la cámara? Allí en el incópteo ¿Verdad? A mí no me engañan Allí está la cámara Y me están cotorreando Ahora mismo tengo que dirigirme A un kilómetro de distancia No sé por qué me hacen Volar tanto Si no tengo ni siquiera Vehículo personal Rico es para que él tuviera No sé Una limusina personal Y todo Para poderse Ir rápido Hacia los lugares Y que no lo tengan Dando vueltas Como pájaro loco ¿Saben? Estos enemigos No sé si los tenga que destruir Ahora mismo Embarcación rebelde No, tengo que ir hacia allá Rápido Rápido porque capaz Que me destruyen el objetivo Y eso Eso no sería bueno También ¿Saben qué? Llegó solo el objetivo Yo no lo protegí Se suponía que tenía que llegar Pero yo no lo protegí El solito llegó Y ya De hecho ya llegó Está a punto de llegar O ya llegó Volamos Volamos ¿Qué tengo que hacer aquí? Destruye el sistema De refrigeración El sistema De refrigeración No sé dónde Está el sistema De refrigeración Igual por abajo No, aquí está De hecho Esta base Ya la conquisté Estoy dentro Dima ¿Y ahora? Sí, creo que es mía Creo que esta base Ya es mía ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Quítate! ¡Quítate rico! ¡Quítate de aquí! Ponte a cubierto Aquí Aquí nadie te ve Nadie te ve Y el que asome la jeta Se muere El que se le ocurre asomar La jeta Se muere Como ese Se asomó Se murió Ya me este lo dije Lo que yo digo Lo cumplo Oh, esta la tengo que destruir Y tú también ¿Y esta? ¿Está destruida? Sigue adelante rico Ok Al destruir la turbina Se abrió el túnel de respaldo Ok Úsalo para entrar en la sala de generadores Bien, entonces esto es nadando Esto es nadando No tengo por qué hacerle caso A esos que están allá disparándome Que me disparen todo lo que se les pegue la gana Yo Tengo mejores cosas que hacer Además Aquí en el mar La vida es más sabrosa Y Y por eso Y por eso Disfrutando del paisaje Oye Eso ya es nadar demasiado ¿No te ahogas rico? ¿No se está ahogando? Oye Oye, 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 oye Se ahoga, se ahoga, se ahoga Oye, muy apenas Se la libró Fue demasiado nadar eso Pero Lo que no entiendo A ver Hay una cosa que no entiendo ¿Es por acá? ¿Vieron corto en el video? Porque me fui por el camino equivocado Y me regresé De donde había venido Pero ahora sí estoy Donde está el sistema de refrigeración Se supone ¿Y qué tengo que destruir? Híjole Aquí está lleno de soldados Y no cualquier soldado Estos son soldados pesados Son soldados Pesadotes Está muerto este Muerto este Hay uno de este lado Listo Eliminado Eliminado Adiós Tengo que poner ¡Uy! ¿Qué? ¿Tú de dónde saliste? ¡Uy! Aquí me tengo que quedar a cubierto Nadie me ve Nadie me vio Bien Muerto Tengo que deshacerme primero de esta carroña Si no, nunca voy a Poder avanzar Hay alguien arriba con una ametralladora también Mis ojos me fallan O aquí hay alguien disparándome Yo como que vi a alguien Pero no sé Igual ya se bajó O se murió Se suicidó Prefirió eso Prefirió suicidarse Antes que enfrentarse Al poder incomparable de Enrico Rodríguez Ahora Tengo que activar esto Rápidamente Para que se abra esa puerta Y... ¿Qué hacer? Ah, ok Ya se abrió Y ya con esto destruyo los generadores de aquí adentro Destruido, destruido, destruido Uno menos Listo Uno menos ¿Cuántos faltan? ¿Quién sabe? Pero... Uno menos ¿Muerto? El otro está De este lado Está en la parte de arriba Ok Vamos Si llego de un brinco ¡Qué brincote, eh! Vean nada más ¡Qué brincote! Necesito Adiós Se cayó bien Justo lo que Lo que yo quería Todo salió Conforme al plan Todo salió Perfecto Uh Uh, chistosito Te mueres, eh Y con este Abro la siguiente compuerta Que es esa de ahí Le lanzo una granada Y con eso supongo que tendrá suficiente ¿Quién me está disparando de este lado? Alguien me está disparando de este lado Pero no sé quién es Como sea Yo voy de este lado Porque acá está el otro objetivo Ya basta de estarme entreteniendo Con esos tipos ¡Uy! ¡Uy! Pensé que había más enemigos Pero no No hay tantos No hay tantos como yo creí Este de la escopeta Hay otro de la escopeta atrás Hay otro con escopeta En la parte de atrás ¡No me diste! ¡No me diste! Y se murió Lo que le di en la cabeza Se abre la siguiente compuerta No tengo granadas ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Listo! Ya terminamos, ¿no? Llega la salida ¿Dónde está la salida? Ok ¡Rápido, Rico! ¡Presión de generadores subiendo! Ok ¿Qué? ¡Pero qué! ¡Rico! ¡No empieces a hacer tus tonterías otra vez! ¡Ja! ¡Uy! ¡Vuelale! ¡Vuelale! Como un jet caza Y todo destruido Gracias a mí De nada, Dimae Fue un placer Fue un gusto Que no sabes Para mí es un placer Hacer destrucción Y desastre En este sitio Esa base Ya quedó completamente destruida No sé con qué objetivos Y el arma ya estaba Desactivada Pero creo que la gente Ya vive tranquila aquí Te cayó un héroe del cielo, amigo No te asustes No te asustes Es Rico Rodríguez Y mira Y ni se inmuta el tipo Me vio caer desde el cielo Como un jet caza Y Él bien tranquilo dice ¡Ah! Es que es Rico Rodríguez Él puede hacer todo Lo que se le pegue la gana De él no sorprende Que haga cosas de De ese estilo, ¿saben? Así como caer en picada Nada más faltó Que sacara su cartelito Diciendo ¡Diez! ¡Te sacaste! ¡Cabado, Rico Rodríguez! Enredado En azul Misión completada ¿Y qué me dieron? ¡The Thunderbird! Me dieron el The Thunderbird Esa Esta arma Ahora está desbloqueada Bla, bla, bla ¿Qué hace esta arma? Quiero ver qué hace Es como un lanzagranadas, ¿eh? El Thunderbird Si es como una especie De lanzagranadas No sé Igual y me podría ser útil En algún momento La podría pedir La podría pedir ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy Por andar ahí de chistosito Con los del ejército Ya me andaban torciendo Tengo que ir al Aeropuerto Al recoger a una tal María Manuela O algo así Algo así Dijeron una tal María Manuela Si mal Si no escuché mal ¿Cómo sé que se llame? A ver, aquí me va a decir Su nombre real Rico y la Rosa Ah, Rosa Manuela Sí, Rosa Manuela Sí, Rosa Manuela se llama Vamos a hacer un viaje rápido Aquí Híjole No tengo balizas No tengo bengalas Para poder hacer viajes rápidos Ni modo voy a tener que aventarme El viaje De 5 kilómetros Así nada más Así nada más Pero no se preocupen Que llegamos en 3 2 1 Es Rosa Manuela Allá está Ey Un abrazo para Mario Frigo Alguien se despertó De buen humor Esta mañana Es un gran día Para Medici La rebelión ganó Rosa Manuela Regresa a casa Todavía no está aquí Mario Di Ravelo aún tiene el poder Intentó matarla otras veces Y hoy no será diferente Me estás cortando la inspiración Es Rosa Manuela No, Rosa Manuela Seguro que leíste su tratado Sobre la complejidad De construir una nación Es una mujer brillante Sí ¿Qué fue lo que dijo? Teo siempre es así Yo también quiero conocerla Nadie conocerá a nadie Si le pasa algo a ese avión ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa Y a ti te veo luego Vámonos Manténla a salvo Las marcaré en tu mapa O sea, ¿cómo sabe que tengo un mapa? Y en primer lugar El mapa está en el brazalete O donde es un GPS Se supone, ¿no? En vez de un mapa Debería decir Lo marcaré En tu GPS Estamos en el siglo XXI Mujer ¿Cómo hablas de mapas? Se llama GPS Allí Me tienes que poner el punto Y ya voy yo a donde Se supone que tenga que ir ¿No? Ahora ¡Uy! Justo lo que yo quería ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? Te quiero más que la vez pasada Muchacha, ¿eh? Gracias Por esto Te quiero más que ayer Ahora Necesita ¿Qué es esto? ¿Acaso hay tipos Aquí acechándome? ¿O son camaradas? ¡Sas! Me acabo de llevar a uno Me acabo de llevar a uno ¡Uy! ¡Qué bien! Ya despegué Tengo que acercarme A su avión Muevo demasiado la cámara No sé por qué Estoy acostumbrado al de Al de GTA V Y aquí la cámara Se mueve muy violentamente Miren Pero ahí estoy yo Miren Soy ese chiquito de la cabina ¡Oh! ¿Ya llegué? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido fue eso! Avión no identificado ¿Cuál es su intención? Nuestra intención Evitar que Di Ravelo Los destroce a balazos Rico Rodríguez A su servicio Recibido Gracias por la escolta Que el vuelo sea tranquilo Pues yo también espero eso Créeme Que lo espero Pero lo dudo Sé que va a ser un viaje Demasiado Violento Así que ustedes Váyanse preparando Pónganse cinturón de seguridad Prepárense con el paracaídas Todo lo que tengan Lo bastante Turbulento No va a ser fácil No, no lo va a poner fácil El tal Di Ravelo Pero yo con mi avión Trataré de hacerlo Más que se pueda ¿Saben? A ver Tengo de este lado Otra galleta Compañía y vienen rápido Uy mira este Uy mira este Se me va a poner en la mira Se me va a poner en la mira Y ¡Adiós! Adiós uno ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira este Mira este Pobre Pobre alma Uy Oye se va más rápido ¿Qué? ¿Pero qué? Allá va uno Allá Va el otro Y El otro El otro El otro El otro Vamos ¿Qué es lo más rápido que yo? Pero Lo hacen Y eso En cierta parte me conviene Porque se pone enfrente a mí Y así puedo defender más A este sujeto Que espero que ya vayamos a llegar ¿Eh? Igual No me conviene alcanzarlo tanto Me conviene quedarme un poquito más atrás Un poquito más atrás Entra en el avión de Rosa ¡Oh! Tengo que entrar en el avión de Rosa Bueno Tengo que dirigir Entonces si lo tenía que alcanzar Híjole Solamente hay un problema Ok Ya me lo solucionaron X para subir al techo Ese era el problema Saben que no me acordaba ¡Uy! Pobre 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 Subir al techo Al techo Al techo ¿Dónde quedó? ¿Qué? ¿Dónde quedó? Están en la parte de abajo ¿De veras? Este Es que este avión sigue subiendo Y Y no estoy muy seguro A ver Vamos a subir Vamos a bajar más bien Tengo que bajar A una altura menos Menos agresiva Oye el avión se está cayendo Y va a chocar ¿Eh? Mataron al piloto Es que mataron al piloto Ya valió ¿Eh? Ya no lo voy a alcanzar Ya no lo voy a alcanzar Ya no lo voy a alcanzar Ya no lo voy a ¿No? Definitivamente no lo alcancé Es que Bueno Basta Otro Vamos a reintentar Ok Hagamos de cuenta Que eso no pasó Ahora sí Ya los atrapé Me subo Al avión Es que El avión se fue Se elevó demasiado La vez pasada Pero aquí estoy Hola Rosa Claro que sí No creo No creo señora presidenta Allí estarán esperando Los soldados De Tirravelo Iremos a la cueva rebelde Y allí planearemos Nuestro próximo movimiento Ok Yo siempre me pregunto ¿Por qué se tarda tanto en cargar el juego? ¿Por qué lo que es este juego de Just Cause? Y Fallout Me llamo Mario Frigo Claro Claro que conozco al gran Mario Frigo ¿Ah sí? Gracias por todo lo que hiciste Al servicio de la libertad de Medici Te adoro Te adoro Eso fue raro Memorable Diablos Gracias Gracias por tu valentía Tu país está en deuda contigo Oye está a virola Muchas gracias amigo Gracias Tiene los ojos tuyos Esa viejita Presidenta Manuela Una presidenta Debe ser elegida por el pueblo Solo Soy una leal ciudadana de Medici Rosa está bien Cada día Virrabelo va perdiendo poder ¿Qué hace él aquí? Ese hombre es un cobarde Y un traicionero No crean sus palabras Deserté Soy leal ¡Mentira! Esta babosa sin agallas Jamás desertaría Ayudó a Virrabelo A falsificar pruebas Para justificar su golpe Si él está aquí Virrabelo también Que vamos a atacar La central eléctrica Tener la enfermedad Y también la cura Valdría mucho más A nadie Si le pasa algo A ese avión Virrabelo sabe Donde estás Y va a enviar A un ejército Para matarle Así que Sino Es el espía Que muera No Enciérrenlo Uy no era Shildo Será juzgado Por sus crímenes Ante un tribunal civil El espía no era Shildo Debe volver a Medici Debe volver a Medici Bueno Y en realidad Y en realidad el soplón Como no lo vi antes Como estuve tan ciego Para no pensar Que el soplón Era el viejito Ese del sombrerito extraño Y con el suéter De Freddy Krueger ¿Se fijan que se viste Como Freddy Krueger El viejito? Tiene el mismo suéter Y el mismo sombrero Creo Vaya Vaya Hasta que no tarda Tanto en cargar Misión completada Rico y la Rosa Entrando en la provincia De no sé dónde Mira ya hasta me pusieron Aquí un avión privado ¿Se dan cuenta? ¡Oy! ¡Este está mejor! ¡Este está mejor! Diría que no De todas formas Quiere decirte en persona Por si alguien nos escucha Llegaré pronto ¡Ay! ¡Si lo alcanzo! ¡Si lo alcanzo a despegar! Bueno ¿Si lo alcancé a despegar? ¿Que alguien me está disparando? ¡Oh! ¡Estos son los bombarderos! Este avión Es el bombardero Me gusta Me gusta mucho Pero bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Ve nada más que toma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!